¿Qué es el proyecto de la ciudad? Me parece que el liderazgo de Matías ya es indiscutido, así que se lo merece, se merece esta muestra de apoyo y de cariño y vamos a estar apoyándolo en este desafío que viene, que seguro va a ser muy bueno. De otro partido y familia, hay un montón de familias que se acercaron porque yo creo que más allá de los partidismos, de los dogmas de cada partido, nosotros tenemos que levantar la bandera de la localidad y de la provincia de Chubut y entender que... A ver, no nos podemos dar el lujo de dividirnos por pavada cuando estamos tan mal y en ese sentido creo que el hecho de discutir ideas me parece mucho más importante que la chicana en conducente. Y acá hay un candidato como Matías que quiere hermanar a los esquelenses sin distinción de partido y eso me parece más que valorable. ¿Y cómo va a ser el armado en Esquel con la UCR? Hablando de la alianza ya. El armado va a ser en una conjunción de distintos sectores, hay distintos sectores de la UCR. A ver, cualquiera que tenga vocación de participar puede hacerlo y de competir como hemos hecho por ejemplo entre el EU, pero yo creo que acá se va a forjar una lista de unidad porque la verdad que el volumen que se ha logrado es más que importante, hay mucho apoyo y creo que en ese sentido es de las localidades que más marcado está el liderazgo. Yo creo que es una cuestión coyuntural, yo hablo con todos, con todos los sectores de radicalismo y la verdad que son más las coincidencias que las diferencias. A veces hay cuestiones que tienen que ver con cosas personales que no tienen nada que ver con una discusión de un proyecto político, esto no es un club social, nosotros tenemos un proyecto político que tiene que sobrevolar cualquier mezquindad partidaria de todos los partidos. Como hay divisiones también en el PRO y hay distintos lineamientos, cuando hay un liderazgo marcado, cuando hay una conducción y cuando hay un proyecto serio, tiende a unirse. Y es un poco lo que está pasando acá, acá hay radicales de todos los sectores también. Capaz vos tenés más información que yo, la verdad que no, hoy me dijeron que se iba a firmar un decreto, después dijeron que no, otra vez están con lo que la van a hacer después de las nacionales, hablaban de un proyecto, de una vuelta a las pasos, ahora hay un proyecto también de una lema implícita con habilitando colectoras. Es un cambalache producto, insisto, de la falta de conducción de un sector que hoy nos desgobierna y que están más preocupados por seguir enquistados en el poder en vez de resolverle los problemas a la ciudadanía. Sí, por supuesto, de hecho está acá, creo que está por llegar, tiene todas las credenciales para estar, de hecho creo en el lugar, a mí me gustaría que me acompañe del proyecto provincial, es algo que tengo que hablar con él, mañana, a la mañana seguro voy a desayunar con él y vamos a charlar puntualmente este tema, pero sin ninguna duda. De diputado puede ser, yo creo que en el legislativo él sería un gran eslabón para lo que se viene, tiene mucha experiencia, conoce muy bien la comarca y creo que tenemos que empoderar a la región, una región que fue muy relegada por este gobierno provincial y que tiene que tener más representación en una agenda de desarrollo futuro. Lo mismo, yo creo que hay un quiebre de un montón de mitos que decían no se le puede ganar, nosotros atravesamos una interna muy dura entre el EU donde prácticamente por unanimidad todos los medios decían que una interna está perdida y la ganamos, la ganamos bien y después lo mismo decían a las generales, decían que era imposible pelear contra el aparato oficialista y lo ganamos y duplicamos al segundo, así que lo lindo es que las fuerzas vivas de la ciudadanía están en ebullición, lo peor que nos puede pasar como sociedad es resignarnos a que está la normalidad y que nada va a cambiar, nosotros tenemos que entender que la normalidad no es esto, no es que los chicos no tengan clases regulares, que los docentes ganen una miseria, que las escuelas no tengan gas, esta desidia de este desgobierno no es la normalidad, yo creo que recuperar la esperanza de que podemos estar mejor, podemos tener la ciudad y la provincia que nos merecemos, es parte de una renovación dirigencial que no tiene que ver, insisto, con una cuestión partidaria, tiene que ver con un cambio de mentalidad y de paradigma en cuanto a la construcción de un espacio de poder que incluya a las fuerzas vivas de la ciudadanía, no es una dirigencia política que decide unilateralmente, yo creo que hay que abrazar a todos los sectores, privados, gremios y espalda con espalda tenemos que dar las verdaderas peleas, que no son entre políticos, la pelea es contra la corrupción, la pelea es contra el narcomenudeo, que en la zona del Valle tenemos un problema muy grande con la droga, la pelea es por la caída que hubo en la espiral de destrucción de empleo, la verdad que es un tema que nos preocupa y ocupa mucho, esas son las peleas que tenemos que dar. Polmena bien, la verdad que lo voy a ver la semana que viene seguramente, tenemos una recorrida en Comodoro Rivadavia, insisto, a ver, una cosa es competir, ser coyunturalmente rivales electorales y otra cosa es un proyecto que necesitamos a los mejores de cada sector y ahí hay que tener la grandeza suficiente para parar la pelota, levantar la cabeza, despojarse de cualquier miseria y entender que todos tenemos algo para aportar y creo que Gustavo es una persona que tiene mucho para aportar a este proyecto. Mirá, yo, tanto en mi caso como en el de Frigerio, por ejemplo, en Río Negro, tuvimos una reunión con los dos, en la misma reunión acordamos lo mismo, son dos desafíos importantes, no podemos darnos el lujo de dividirnos. Yo hablo con los dos, tengo buena relación con los dos y creo que necesitamos de la experiencia, necesitamos de la gestión de Horacio y necesitamos del coraje y de la fuerza de Patricia y tenemos una herramienta por excelencia para dirimir y que la sociedad elija en base a la competitividad electoral y eso se va a ver seguramente eventualmente en un aspaso. Ahora, en este proyecto no hay divisiones, acá no hay halcones, palomas, gorriones, acá estamos todos, espalda con espalda, peleando por sacar adelante a la provincia y porque haya un cambio real. A mí me gustaría, es algo que tenemos que discutir obviamente con todos, puede ser o no, porque ahí tiene que haber equilibrio de género, regional, partidario, el ideal es muy difícil a veces lograrlo, pero sí va a ser una lista integrada, va a ser una fórmula integrada y va a ser una lista con una fuerte representación de la comarca, sin ninguna duda. Yo creo que en estos últimos años, tanto Esquel como la comarca, perdió mucha fuerza en la discusión política en Rawson y eso generó, entre otras cosas, que el gobierno en términos presupuestarios le dé la espalda a esta región, eso no puede volver a pasar, por eso a mí me entusiasma tanto el proyecto de Matías, porque tanto con él como con Sergio vamos a poder pelear por lo que la ciudad se merece, por tener un aeropuerto como la gente, que se reactive esa obra, porque la Ruta 40 esté como tiene que estar, y todas esas peleas implica que haya gente golpeando puertas sin miedo de represaria, y hoy lamentablemente, insisto, creo que toda la zona está muy relegada por parte del oficialismo, por peleas entre políticos.